Bueno mi gente, aquí hay dos situaciones muy delicadas, una del mayor clásico que hay ya páginas especialistas en tenis falsos, fake y sneakers que han dicho que los tenis del mayor clásico son fake, o sea que son fake, que son de, vamos a decir que no son originales realmente y que no valen los 50 mil dólares, dígase 3 millones de pesos dominicanos que el mayor clásico dice que le costó mi gente también vamos a hablar acerca de los dos morenos de la república dominicana, los dos morenos que están más buenos que son musicólogos y el señor Crazy Design, que Crazy en cierto modo chotea al señor musicólogo, le dice que él consume algo que yo le voy a mencionar en este video que realmente no sé cómo se lo voy a mencionar, pero el señor Crazy Design dice que el señor musicólogo tras haber subido una publicación en donde él dice que él es el moreno que está más bueno de la república dominicana el señor Crazy Design se llena de odio porque Crazy siempre ha tenido la fama de que es el moreno que está más bueno pero yo le voy a mostrar, antes de mostrarle las pruebas que certifican que supuestamente los tenis del mayor clásico son fake dice el musicólogo el libro así, el negro, que está más bueno de la república dominicana la cara de todos los negros, la cabra, si conoces uno que se vea mejor taggea, lo subiré y ahí viene Crazy Design y le dice lo siguiente, mi gente esto es delicado lo que Crazy Design le va a colocar a ver mi gente mire, si usted está sentado, póngase un cinturón, póngase algo si usted está parado, siéntese, si está acostado, también póngase un cinturón, dice así ahora sé que meterse esteroides, ay mi padre, tener cuadritos es estar más bueno que todo el mundo en RD hay que joderse con el cibaeño, está loco tú muchacho, que lo diga en los comentarios, no tú oye, oye, al final se ve como que una checha, pero lo acusó a un psicólogo de consumir esteroides los heteroides y los anabólicos son en cierto modo un suplemento, ¿verdad? no, un suplemento no, esos son unos, bueno, unas hogas, ¿verdad? son unas hogas que las utilizan muchos atletas, con unas disciplinas está prohibida utilizarla son componentes orgánicos, vamos a decir, ¿verdad? pero eso, en algunos lugares eso está totalmente ilegal y en otros lugares es algo que no está moralmente permitido o sea, es como una competencia desleal, dicen los que consumen esteroides en disciplinas deportivas igualmente también en el gimnasio, para mí, el que quiera hacer lo que quiera con su vida en el gimnasio que lo haga porque diganme ustedes su vida y punto pero muchas consecuencias negativas tienen los esteroides a través del tiempo, mi gente así que tengan un poco de discreción al momento de consumirlo, no se vuelvan locos pero vamos al chisme, vamos al chisme, al chisme los tenis del mayor, mi gente, miren, hay una página que se llama Fake Sneakers o sea, la página se llama Falsos Tenis, tenis falso y la persona le dice que esos tenis no son originales ¿por qué? la persona coloca el cargador Fake que no se parece al cargador Real también muestra cosas más de la caja también muestra muestra unas líneas que tiene el tenis y explica ciertas cosas muestra las luces también que las del mayor se ven como que están como que se ven como que están pintadas o sea, no se ven encendidas las del mayor eso es lo que él quiere decir vamos a ver lo que dice Fake Sneakers que tiene que ser un especialista muy grande en técnicas voy a hablar con él dice así, medio clásico Nike Air Max to the Future analicemos este caso mi respeto para el mayor pero subiste un par de este calzado dijiste que solo existen 89 pares ok de la versión que existe en 89 pares es la versión del 2016 y ronda el precio en Stocks que es una página en los 50 mil dólares pero esa versión 2016 no viene con caja amarilla viene con caja blanca bueno, primero ahí esa es la primera ahora, la versión del 2011 con 1500 pares limitado o sea, el que tú subiste caja amarilla ese ronda en los 20 mil dólares 14 mil, 13 mil depende el size hasta 20 mil el que subiste con la caja amarilla es modelo 2011 por la caja ok vamos a ver los detalles mayor clásico olvidemos el modelo 2016 y comparemos tu modelo mayor con el del 2011 lo primero base cordones se ve más inflado de lo normal en el modelo original los cordones no se ven tan inflados modelo original el cargador viene en una caja pequeña y dice Made in China Made in China en la caja y la caja tuya del cargador hace dos veces más grande que la del original vemos la caja de cartón del calzado del tuyo se ve más gruesa por los lados modelo original es menos gruesa el color de las luces del par tuyo se ve un poco azul en el del original del 2016 y del 2011 la luz es un color verde turquesa si tú pegaste por un modelo del 2016 si tú pagaste por un modelo del 2016 89 pares como dice verifica bien porque oriéntate bien porque no te lo dieron en la caja blanca que se supone que traiga y aparte de eso el del 2011 la característica del original al tuyo es mucha la diferencia comenzando con el cargador la caja amarilla y los colores de la luz nada parecido un original gracias al bro por compartir ideas conmigo y facilitarme su foto del par real de Luis Horacio A.G. o sea una persona que tiene un original de los 89 pares hicieron la comparación ¿verdad? y aquí hay varios problemas primero lo del cargador el cargador original del original dice Made in China o sea hecho en China el del mayor clásico no dice nada o sea no tiene nada no tiene nada parece que no sé segundo la caja del que el mayor clásico dice que tiene la caja es blanca y es un poco más finita no es tan gruesa la del mayor es azules para tantos colores es amarilla y es muy gruesa otra cosa más que lo vi raro eso donde están las luces el mayor clásico es verde las luces originales es un azul turquesa entonces aquí lo que damos nosotros a entender es que el mayor clásico nos estás engañando o te engañaron a ti y que te hayan engañado a ti no lo dudo mucho porque el mayor clásico ha tenido una mala a suerte comprando cosas mi gente que ustedes no se imaginan o sea el mayor clásico mi gente el mayor clásico debe tener el récord del artista que me han tumbado con un carro con pila de vainas entonces no dudaría mucho el mayor clásico es una persona como que se ilusiona mucho como que tiene una mentalidad a veces no se eslara que cuando él ve ay dios mío se vuelve loco oye se vuelve loco te pone como una manguera tirando agua cuando ve algo ustedes me entendieron ajajaja entonces mayor clásico muestra si tú muestras de dónde lo compraste verdad podemos determinar de que te engañaron y tú deberías buscar a esa persona que te engañó para que te devuelva tu cuarto porque eso no vale tanto así que sabe el mayor clásico según fake sneaker fue tumbado así que ya saben y te suscribanse tú fue tumbado o nos quiere engañar así que saben suscribanse al canal y nos vemos en la próxima y casi tres millones de pesos bien ustedes creen que sea verdad por ahí por ahí por ahí andan desmintiendo el mayor clásico con respecto a la cifra que es supuestamente compró esos tenis ya esos tenis yo solo había visto al alfa creo 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 entonces dice así oye vamos a empezar con el mayor después le voy a decir si el alfa y anuel se van a ver face to face o sea cara a cara allá en el vibra urbana de miami dice así un diciembre hace 11 años atrás reparaba barinco y gracias a dios hoy uno de mis regalos de navidad es los nikes del futuro 50 mil dólares de los verdes los cuales solo hay 89 pares exclusivos en el mundo siempre quise tenerlo en mi colección es de tenis ya que esto es una inversión y a la vez un gusto personal comprarlo espero que les sirva de motivación a todos a todos a todos a todos ustedes si yo puedo ustedes también feliz navidad mira yo no yo no entiendo el mayor clásico bacano tolaba y un tipo bueno coño mayor pero tú te acuerdas tú te acuerdas cuando se decía coño y fiesta que en su música no en un jodido padre de tenis ¿cuánto te pagó la nike por tener su tenis mayor pues tú subí esa promo ahí porque tú le estás dando promo a nike ¿cuánto te pagó? ¿cuánto te pagó el dueño de la nike por subir esa promoción? loco tú eres un artista mano o sea los artistas dominicanos todavía no entienden que eso de estar dándole publicidad tenis que no te han pagado un peso de que de la nike los tenis los tenis de la nike concho hermanito esto no es así brother uno tiene que tratar siempre sí de comprarse los benditos tenis pero un chule tan importante que deben ser los posts que hacen los artistas en las redes sociales y empiezan a escribir un grupo de pendejadas como que comprar uno tenis primero esos tenis dicen que no valen 50 mil dólares que valen menos pero según dice el mayor es una inversión o sea que quien lo quizás salgan en 16 mil 18 mil dólares pero ya están por 50